¡Ya estamos luego! ¡Puede de nuevo! Hugo, Hugo, tú eres una profesional. ¡Oh, oh! ¡Vamos! 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 Así. de tu santo te la cantamos a ti. La grande. Despierta, bien bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pan, marido, canta, la luna ya se metió. Qué linda es esa mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y se espera felicitarte. Del día que tú naciste, nacieron todas las humores. En habla del bautismo, cantaron los dulces de llave. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día llegó. Levantaste de mañana, mira que ya amaneció. Happy birthday to you. 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 Ya get it, almost faster. Happy birthday dear Alison. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya get it, most faster. ¿Qué pasó? ¡Kari! Chupen el pastel en mi cama No, gracias Límpiate la camisa, no te vuelvo ¡Lo hiciste, chicos! Alicen, alicen, alicen ¿Aquí es un poco? ¿Aro, aro? ¿Aro? ¡Una paura! ¡Una paura! Otra mànida, me da cuenta grande. Ok, hey, lo que más me da la verdad. La marca que te va a dar la pena. El marint History rechazó con supse, sí Andrun solo. Que mi fuga es amigo. ¿Ahora sí va a jugar su trigo? ¡Ahora sí vas a jugar su trigo! ¡Ahora sí va a jugar su trigo! ¡¿Vas a quedar? ¡Ororlax! ¡Otro! ¡Uuuh! ¡Me desagrada! ¡Guau! 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 ¡Mamita! ¡Oh mamita! ¡Open! 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 ¡Oh no no no! ¿Qué hizo? ¡Oh wow! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh wow! ¡Es una llama! ¿Vas a dormir con ellos hoy? ¡Oh! ¡Oh Dios mío! 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 ¡Alico! 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 ¡Open! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh Dios mío! ¡No, ¡Es mi abuelo! ¡Es tu abuelo! ¡Oh! ¡At the store! ¡In the store! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oy! ¡Open again! ¡Open! ¡Open! ¡O500! ¡Mama, es bien! ¡Open! 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 ¡Por favor! ¡Oh, ¿sí? Oh, look at that! ¡Vi- ¡Sneca 5! ¡Nos! ¡Mira! ¡Mira! ¿Te gustan? ¡Sí! ¿Qué son de los? ¡Cállate! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! 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 No, 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 no. ¿Ahh? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Para que el día? Yeah, no, no. Ah, oí, para que la moto se gota. ¿Dónde está la moto? ¡Ee! 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 ¡Una una ropa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ee! ¿Te gustó? ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No! ¡No, no! ¿Quieres un poquito? ¡No, no! ¡Siempre! ¡Ali's on! ¡Oh, yeah! ¡Es un vestuario! ¡No! ¡Lookit! ¡Helokini! ¡Oh, no, no! ¡Mafiname! ¿Quien y help? ¡Wooo! ¿Oes? ¡No, no! ¡Oh, le lego! ¡Mamita! ¡Oh, OMG, stop! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Look at you! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Copcakes! ¿Vas a hacer algo así? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Copcakes! ¡Has visto lo que está dentro! ¡Copcakes! ¡Copcakes! ¡Muy bien! ¡Los que te gustan! ¡Mamá! No hay algo que está diciendo que es el MW. ¿Qué es el MW? No, no está diferente. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Se ve la nueva blanca? ¡Mamá! 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 Cámona nosamos cause SMÍ PASSE Buenas tardes ¡Mamá! ¿Amas tu trabajo? ¡Es mi madre! ¡Mamá! Estaba en �JimTR app total ¡Inamá! ¡Mamá! En butter ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aky! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Oh, qué sacas de choc! ¡Oh, guau! ¡Es de aquí! ¡Buenos! ¡Es de aquí para ponerlo arriba! ¡Oh, las pins! ¡Ven ahí! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Ven ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, open my please. I want to see your reaction. I want to see if they even fit you. You guys like my crocs? I like their video. Oh, yeah. Well, she was not even going to know what they were. I can feel it. What? I kind of feel like what it is. Why do you think they're in a video? Yeah, no. If you are in a video or not, she's going to know what they're doing. Now you better try them once. Oh, my mommy loves Adidas. Oh, look at that. Yeah, you like that? Yeah. Try them once. Hopefully they fit you or us. We return them. We return them. Why do you talk like that? I do. Why do you think I've been that way? I do not know. Oh, oh, oh. Oh, oh. Carlita, that's good. Oh, oh. She's going to fit them out. Because I don't know your life. I'm saying you're not. Oh, I'm saying you're not. Thank you very much. Oh, oh. Oh, you need one because now she can stop using mine. Did you tell that thing? Yes. No, I didn't. I really didn't. Did you tell something? Oh, no. Oh, and be careful with the cruller because don't take off your last seat. You need a cleaner every time you use it. Oh, you're teaching me. Ah, look. I'm asking you. I need to take the stress. Oh, I love it, I love it. I love it. Is she going to take any of that? I love it. Oh, wow. Yeah. Yeah. For actually? Oh, I love it. Oh, I love it. Oh, I love it. Oh, I love it. Vicky. 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 ¡Cuidado! ella no ha comprado nada y para ti la llave la llave la llave la llave la saga de Kodi, deja mi sudenado que tiene déjame ver ella vi que es, la va a gustar la llave la llave hola Kodi ya va a llorar ya va a llorar ella la quiere y yo te la sé también no te acuerdas ni polices nos está guardando por año nuevo wow wow es para que te vea incómoda es para la Jackie mira que presiona que bonito que bonito ¿te va a ir al shopping o que? donde le encanta o que? yo le mando la coquita oh mira mira que bonito mira que bonito eso es para mí ¿sabes la tía? ¿sabes? 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 let me go get my king from my primo Luis oh wow wow look at that thank you thank you for the shopping ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chug it off, chug it off!